Si tu sientes cerca un barullo y no sabes que es Es una noche grande aunque no lo ves Para acercar nuestras oraciones a Dios Sin más, abre el corazón y comienza a cantar Que no hay gozo más grande que el amor celestial Y los ángeles ya vienen a celebrar Si, vuelan los ángeles en el lugar En medio de todos y sobre el altar Trayendo las manos llenas de bendiciones No sé si el cielo bajó, que fue lo que pasó Yo sé que está lleno de ángeles Y que el mismo Dios está aquí Así es, el cielo está lleno de ángeles El corazón, Oliva Arias y Rosa Castillo Qué bueno tener la oportunidad de acompañarlos Darle gracias a Dios por la obra que Él hizo en ellas Y a través de ellas Y ustedes como familia que le den gracias a Dios También por la vida que Él les concede Y pedirle la gracia de permanecer muy unidos en el amor Pues bien, con esa intención de darle gracias a Dios Por la resurrección de Oliva y de Rosa Por sus vidas y entregarle sus intenciones Vamos a iniciar En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo Amén El Dios de la vida, el Dios que ha resucitado a Jesucristo Rompiendo las ataduras de la muerte Está con todos ustedes Al iniciar nuestra celebración Quiero invitarlos para que con humildad Reconozcamos nuestros pecados Pero sobre todo que reconozcamos Esa misericordia de Dios que es infinita Y que todo lo perdona Él todo se lo perdonó a Oliva, a Rosa Y lo hace con nosotros Démosle gracias por ese amor Y pidámosle la gracia de transformar Todas las realidades que no andan bien en nuestra vida Señor, ten misericordia de nosotros Porque hemos pecado contra ti Muéstranos, Señor, tu misericordia Y danos tu salvación Dios Todopoderoso tiene misericordia de nosotros Él perdona nuestros pecados Y nos lleva a la vida eterna Amén Señor, ten piedad Señor, ten piedad Cristo, ten piedad Cristo, ten piedad Señor, ten piedad Señor, ten piedad Y en este día los invito a alabar y glorificar a nuestro Dios Diciendo Gloria a Dios en el cielo Y en la tierra paz a los hombres que ama al Señor Por tu inmensa gloria te lavamos Te bendecimos Te adoramos Te glorificamos Te damos gracias Señor Dios Rey Celestial Dios Padre Todopoderoso Señor Hijo Único Jesucristo Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre Tú que quitas el pecado del mundo Ten piedad de nosotros Tú que quitas el pecado del mundo Atiende nuestra súplica Tú que estás sentado a la derecha del Padre Ten piedad de nosotros Porque sólo tú eres santo Sólo tú Señor Sólo tú Altísimo Jesucristo Con el Espíritu Santo En la gloria de Dios Padre Amén Oremos Dios Todopoderoso Concédenos continuar celebrando con fervor sincero estos días de alegría En honor del Señor Resucitado Para que manifestemos siempre en las obras lo que repasamos en el recuerdo Por nuestro Señor Jesucristo tu Hijo Que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo Y es Dios por los siglos de los siglos Amén Lectura de los Hechos de los Apóstoles Sucedió que cuando iba a entrar Pedro a la casa de Cornelio Salió éste a recibirlo y cayó de rodillas a sus pies Pedro lo levantó y le dijo Levántate que soy un hombre como tú Luego se dirigió a los presentes y les dijo Ahora comprendo claramente que Dios no hace discriminaciones Sino que acepta con agrado todos los que lo temen y practican la justicia De cualquier nación que sean Todavía estaba hablando Pedro cuando bajó el Espíritu Santo Sobre todo los que estaban escuchando Al oírlos hablar en lenguas extrañas y proclamar la grandeza de Dios Los creyentes judíos que acompañaban a Pedro Se quedaron sorprendidos de ver que también los paganos recibían el don del Espíritu Santo Entonces dijo Pedro ¿Quién puede negar el agua del bautismo a estos que han recibido el Espíritu Santo lo mismo que nosotros? Y mandó bautizarlos en el nombre de Jesucristo Ellos le rogaron que se quedara con ellos unos días Palabra de Dios El Señor se compadece de todos nosotros El Señor se compadece de todos nosotros Canten al Señor un cántico nuevo Porque ha hecho maravillas Su diestra le ha dado la victoria Su santo brazo El Señor se compadece de todos nosotros El Señor da a conocer su victoria Revela a las naciones su justicia Se acordó de su misericordia y su fidelidad En favor de la casa de Israel El Señor se compadece de todos nosotros Los confines de la tierra han contemplado la victoria de nuestro Dios Aclama al Señor tierra entera Griten, vitoreen, toquen El Señor se compadece de todos nosotros Lectura de la primera carta del apóstol San Juan Queridos hermanos Amémonos los unos a los otros Porque el amor procede de Dios Y todo el que ama ha nacido de Él Y llega a conocerlo El que no ama no sabe quién es Dios Pues Dios es amor Vean cómo nos manifestó Dios su amor Enviando a su Hijo único al mundo Para que recibamos la vida por medio de Él El amor consiste No en que nosotros hayamos amado a Dios Sino en que Él nos amó Y envió a su Hijo Como víctima propiciatoria Por nuestros pecados Palabra de Dios Te la vamos Señor Ale, 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 ale 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 Ale, 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 ale Ale, ale, ale El Señor está con ustedes Lectura del Santo Evangelio según San Juan En la última cena dijo Jesús a sus discípulos Como mi Padre me ha amado, los he amado yo a ustedes Permanezcan en ese amor que les tengo Si guardan mis mandamientos, permanecerán en mi amor Lo mismo que yo he guardado los mandamientos de mi Padre Y permanezco en su amor Les he dicho esto para que mi alegría esté en ustedes Y así su alegría sea completa Este es mi mandamiento Aménsenlos unos a los otros como yo los he amado No hay amor más grande que dar la vida por los amigos Ustedes son mis amigos si hacen lo que yo les mando Ya no los llamo siervos porque el siervo porque el siervo no sabe lo que hace el amo Los llamo amigos porque les he dado a conocer todo lo que escuché a mi Padre No me escogieron ustedes a mí Fui yo quien los escogí y los destiné para que vayan y den fruto Y un fruto permanente Así todo lo que pidan al Padre en mi nombre Él se lo concederá Esto es lo que les mando Amense los unos a los otros Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús Muy bien querida familia Es muy especial estar con ustedes Acompañándolos en este día Celebrando esta Eucaristía Por la vida de Oliva Arias Y de Rosa Castillo En este fin de semana Que tradicionalmente celebramos el Día de la Madre Pero bueno que por todas estas situaciones Que estamos viviendo a nivel mundial De pandemia Y aquí pues las autoridades en Colombia En varias ciudades De manera especial pues en Medellín Han pasado el Día de la Madre Pues para el último fin de semana de mayo Y eso pues ha cambiado evidentemente todo Lo que pasa es que esta pandemia nos ha cambiado todo Pero en medio de todo eso Tener la oportunidad de celebrar la Eucaristía Por Oliva y por Rosa Es muy especial Y es muy especial porque en este sexto domingo Del tiempo de Pascua El Señor familia yo creo que les habla Muy directamente al corazón Y básicamente la homilía Este compartir que tengo para ustedes Sería un repetir O mejor volver a leer el Evangelio Pero ahora leído en clave de ustedes Directamente a ustedes Porque me parece que es bellísimo Lo que el Señor hoy les dirige como familia Dos cosas antes de Primero recordemos Que lo que estamos celebrando No es la muerte Sino la resurrección La resurrección de Oliva La resurrección de Rosa Porque eso es lo que Dios nos promete Eso que Dios hizo en Jesucristo El Primogénito El Primero de todo Lo va a hacer con nosotros Experimentar la resurrección Y la resurrección es una vida plena en Dios La resurrección es volver a nacer Pero ahora nacer para el cielo La resurrección es unirnos y fundirnos plenamente en Dios Y hoy sabemos Que Oliva y Rosa Están en Dios De esa manera Al unirse a Dios Ellas se convierten Segundo Como en un ángel O en ángeles para ustedes Es muy bonito La figura del ángel Si nosotros la miramos No dentro de las deformaciones Que a veces encontramos Por allí comúnmente Sino entender Que el ángel Es Dios mismo Que se manifiesta De formas concretas A sus hijos Esos son Oliva y Rosa Para nosotros Un ángel Es esa presencia de Dios En nuestra vida Y ellas Siguen siendo presencia de Dios Para ustedes Esos ángeles Que los acompañan Desde el cielo Este cielo Que es el corazón De cada uno de ustedes Que es desde donde Dios habita Por eso Reconozcan Familia Que ellas están vivas Y que hoy son Esas presencias de Dios Para ustedes Para que cuando la recuerden Para que cuando Piensen en ellas La recuerden Y piensen en todo el amor Que Dios les tiene En esa compañía Que Él quiere brindarles En ese amor Que Él quiere darles Es muy especial Que ustedes Puedan siempre Mirar la muerte Con una alegría Con una certeza De que nuestros seres queridos No se han ausentado Simplemente han cambiado Su forma de presencia Ellos ahora viven En el corazón Entonces Que bueno Que eso Lo tengan muy claro Y lo tercero Que es a partir Del evangelio de hoy Si decimos Que Oliva y Rosa Se han unido a Dios Ya son uno con Dios Quiere decir Que ellas quieren Lo que Dios quiere Y las palabras de Dios Hoy son las palabras De Oliva y Rosa Y las palabras De ellas dos Hoy son las palabras De Dios Porque son uno Entonces Cuando yo les digo Que leer este evangelio En clave Para ustedes familia Es lo siguiente Familia de Oliva y de Rosa Les manda decir Dios Permanezcan En el amor Que Dios les tiene Y permanezcan En el amor Que Oliva y Rosa Les dieron Y les entregaron Y les entregaron Permanezcan en el amor Y como permanecen en el amor Si guardan los mandamientos Si guardan lo que ellas les enseñaron Y lo que Dios nos enseña Permanecerán en el amor El deseo más grande Que tienen Oliva y Rosa Que es el mismo deseo de Dios Es que ustedes Estén unidos como familia Eso como lo hacen Si permanecen unidos en el amor En las enseñanzas que ellas les entregaron En sus palabras En todo el amor que se dieron Permanezcan siempre En ese amor Que es el mismo amor Que Dios les da Día tras día Él les dice esto Para que su alegría Estén ustedes Y así su alegría Sea completa Es que definitivamente Cuando uno vive En el amor Cuando uno ama Experimenta un gran gozo En el corazón Todos creo que lo hemos visto Cuando nos han hecho daño Cuando nos traicionan Cuando fallan A ese amor que tenemos ¿Cómo nos sentimos? Terrible, ¿cierto? Sentimos una profunda tristeza Una profunda decepción Una falta de vivir De deseos de vivir Eso es la experiencia Del desamor Pero cuando yo me experimento amado Cuando me sé amado Cuando sé que el amor Es correspondido Y más aún Si sé que ese amor Es el de Dios Que es incondicional Que siempre está Definitivamente en mi gozo En mi corazón Hay mucho gozo Hay mucha alegría Hay mucha esperanza Hay mucha fortaleza Ahí está la sabiduría divina Hablándoles al corazón Y diciéndoles Miren ¿Por qué es importante Que estén unidos? Porque eso les dará Mucha alegría en el corazón Así que no peleen No permitan que nada Los divida No permitan que nada Les robe la alegría Ni siquiera toda esta situación Tan compleja Que estamos viviendo Porque en este momento Es cuando se necesita Sacar fuerzas De nuestra fe Sacar fuerzas De nuestra esperanza Sacar fuerzas Del amor que Dios nos tiene Y de la unión familiar En la medida En que estén unidos Como familia Podrán superar Todas estas situaciones Que ahora se presentan Que evidentemente No son fáciles Para ninguno Así que los invito A que con mucha confianza Vivan este día Y siempre Reconociendo Que Oliva y Rosa Están vivas Ellas viven en Dios Ahora son esos ángeles Esa presencia Que las acompaña Y que los ama Y que sientan Que ellas hoy les piden Que el mejor regalo El mejor homenaje Que les pueden hacer Es que se amen Que permanezcan Unidos en el amor Que permanezcan unidos Como familia Amén Bueno y con esa certeza Que Jesús está vivo Que Rosa y Oliva Están en él Vamos a profesar Nuestra fe diciendo Creo en Dios Padre Todopoderoso Creador del cielo Y de la tierra Creo en Jesucristo Su único Hijo Nuestro Señor Que fue concebido Por obra y gracia Del Espíritu Santo Nació de Santa María Virgen Padeció bajo el poder De Poncio Pilato Fue crucificado Muerto y sepultado Descendió a los infiernos Al tercer día Resucitó Entre los muertos Subió a los cielos Y está sentado A la derecha De Dios Padre Todopoderoso Desde allí De venir a juzgar A vivos y muertos Creo en el Espíritu Santo La Santa Iglesia Católica La comunión de los santos El perdón de los pecados La resurrección de la carne Y la vida eterna Amén En un momentico de silencio Los invito familia A que con mucha confianza Le entreguen a Jesús Sus intenciones particulares Todo esto te lo presentamos Señor seguro de que tú escuchas Nuestra oración Tú que vives y reinas Por los siglos de los siglos Am A mí vino sobre el altar Son tus ofrendas de amor y paz Después tu cuerpo y sangre serán Y yo no tengo nada que ofrecerte Y yo no tengo más que gritar No tengo nada que ofrecerte Señor No encuentro en mí que presentarte hoy Estoy con las manos vacías No tengo más que mi vida Y eso es lo que tengo Oremos hermanos y hermanas Para que este sacrificio Mío y suyo Sea agradable a Dios Padre Todopoderoso El Señor reciba de tus manos Este sacrificio Para la alabanza Y gloria de su nombre Para nuestro bien Y de toda su santa iglesia Suban hasta ti Señor Nuestras súplicas Con la ofrenda del sacrificio Para que purificados Por tu bondad Nos preparemos Para el sacramento De tu inmenso amor Por Jesucristo Nuestro Señor El Señor está con ustedes Levantemos el corazón Demos gracias Al Señor nuestro Dios En verdad es justo y necesario Es nuestro deber y salvación Glorificarte siempre Señor Pero más que nunca Exaltarte en este tiempo glorioso En que Cristo nuestra Pascua Ha sido inmolado Porque Él nos cesa De ofrecerse por nosotros Intercediendo continuamente Ante ti Inmolado Ya no vuelve a morir Sacrificado Vive para siempre Por eso Con esta difusión De gozo pascual El mundo entero Se desborda de alegría Y también los coros celestiales Y los ángeles Cantan el himno de tu gloria Diciendo sin cesar Santo 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 es el Señor Dios del universo Llenos están El cielo y la tierra De tu gloria Hosana en el cielo Bendito el que viene En nombre del Señor Hosana en el cielo Santo eres en verdad Señor Fuente de toda santidad Por eso te pedimos Que santifiques estos dones Con la fusión de tu espíritu De manera que se conviertan Para nosotros En el cuerpo Y la sangre De Jesucristo Nuestro Señor El cual Cuando iba a ser entregado A su pasión Voluntariamente aceptada Tomó pan Dándote gracias Lo partió Y lo dio a sus amigos Diciendo Tomen Y coman Todos de él Porque esto es mi cuerpo Que será entregado Por ustedes Del mismo modo Acabada la cena Tomó el cáliz Y dándote gracias De nuevo Y lo pasó A sus amigos Diciendo Tomen Y beban Todos de él Porque este es El cáliz De mi sangre Sangre De la alianza Nueva y eterna Que será armada Por ustedes Y por todos los hombres Para el perdón De los pecados Hagan esto En conmemoración Amado Jesús En esta mañana Queremos darte Infinitas gracias Gracias por estar Con nosotros Gracias Señor Porque Nosotros podemos saber Que tú eres Nuestro polo a tierra Cuando Estamos muy cargados Cuando sentimos Que hay muchas cosas En nuestras vidas Que nos roban La paz Que nos llenan De angustia Que podemos Buscarte Que podemos Orar Que podemos Sentirte Y tú nos llenas De paz El corazón Y de tranquilidad Gracias Señor Porque tú eres El que nos llena También de esperanza De amor Gracias Señor Porque tú eres Quien nos vivifica Que nos ayuda A seguir adelante Hoy quiero pedirte Esa gracias Señor Para toda la familia De Oliva Y de Rosa Castillo Que ellos puedan Encontrar En ti Siempre El apoyo La fortaleza Que te busquen Porque tú siempre Estás allí Ayúdalos A caminar Siempre en tu presencia En tu amor Y amarse Los unos a los otros Como tú los amas Este es el sacramento De nuestra fe Anunciamos tu muerte Proclamamos tu resurrección Ven Señor Jesús Así pues Padre Al celebrar ahora El memorial de la muerte Y resurrección De tu Hijo Te ofrecemos El pan de vida Y el cáliz de salvación Y te damos gracias Porque nos hace dignos De servirte En tu presencia Te pedimos Por el Papa Francisco Por nuestro Obispo Ricardo Y todos los pastores Que cuidan de tu pueblo Llévala a su perfección Por la caridad Acuérdate De nuestras hermanas Oliva Arias Y Rosa Castillo Que durmieron En la esperanza De la resurrección Admítelas a contemplar La luz de tu rostro Ten misericordia De todos nosotros Y así con María la Virgen Madre de Dios Su esposo San José Y los apóstoles San Juan de la Cruz Y cuantos vivieron En tu amistad A través de los tiempos Merezcamos por tu Hijo Jesucristo Compartir la vida eterna Y cantar tus alabanzas Por Cristo Con él Y en él A ti Dios Padre Omnipotente En la unidad Del Espíritu Santo Todo honor Y toda gloria Por los siglos De los siglos Amén Y llenos de alegría Por saber que tenemos Un Padre que nos ama Vamos a dirigirnos a él Con la oración Que el mismo Jesús Nos enseñó Padre nuestro Que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros Tu reino Hágase tu voluntad En la tierra Como en el cielo Danos hoy nuestro pan De pa' cada día Perdona nuestras ofensas Señor Jesucristo Que dijiste a tus apóstoles La paz les dejo Mi paz les doy No tengas en cuenta Nuestros pecados Sino la fe de tu iglesia Y conforme a tu palabra Concédenos la paz Y la unidad Tú que vives y reinas Por los siglos de los siglos La paz del Señor Está siempre con ustedes Compartamos fraternalmente Un saludo de paz Cordero de Dios Que quitas el pecado del mundo Ten piedad de nosotros Cordero de Dios Que quitas el pecado del mundo Ten piedad de nosotros Cordero de Dios Cordero de Dios Que quitas el pecado del mundo Danos la paz Este es el Cordero de Dios Que quita el pecado del mundo Dichosos Todos nosotros invitados A esta cena Señor No soy digno De que entres en mi casa Pero una palabra tuya Bastará para sanarme El cuerpo y la sangre de Cristo Guarden nuestra alma Para la vida eterna Amén Familia Que como el Padre las ama Así ustedes también Se amen siempre Como el Padre mi amor Yo os he amado Permanecer en mi amor Permanecer en mi amor Si guardáis mis palabras Y como hermanos Y como hermanos Os amar Compartiréis con alegría El don de la fraternidad Si os ponéis en camino Sirviendo siempre a la verdad Frutos darán Frutos daréis en abundancia Mi amor Se manifestará Así es Si permanecen Unidos en el amor Darán frutos en abundancia Oremos Dios todopoderoso y eterno Que en la resurrección De Jesucristo Nos ha renovado Para la vida eterna Multiplican nosotros Los frutos del misterio pascual E infunden Nuestros corazones La fortaleza Del alimento De salvación Por Jesucristo Nuestro Señor Bueno los invito A encomendarnos también Al amor de nuestra madre La Virgen María Diciendo juntos Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres Entre todas las mujeres Y bendito es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén El Señor está con ustedes Y la bendición De Dios Todopoderoso Padre Hijo Y Espíritu Santo Descienda sobre ustedes Y los acompañe siempre Con el deseo De vivir en el amor Podemos continuar en paz Feliz día para todos Que Dios los bendiga Gracias por ver el video Gracias.